El positivo reporte incluyó las localidades de Cali, Jamundí, Viges, Jumbo, La Cumbre y Candelaria. En una acción de control fueron incautados 20 volantes con propaganda política en una escuela del barrio Ciudad Modelo, ubicada en la calle 31C con calle 40B. Se registraron además seis capturas durante la jornada electoral. Más de 6.000 policías, con el apoyo de 449 vigilantes privados, garantizaron el orden en la capital vallecaucana.